En el caso de que pudiera plantearse un problema, por ejemplo, matrimonial, si un tipo casado sale con una mujer, yo no me voy a enterar ni me importa. Ahora, una pareja que salga y que me diga, ay no, no somos más que amigos, bueno, vará. Entonces, el día que estabas aquí, allá, 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 ¿qué hacía? Es decir que hoy tenés muy claros los límites de aquello con lo que sí te metes y aquello con lo que no. Sí, siempre lo estuve. Nunca permití que se hiciera un seguimiento, por ejemplo. No. Mejor dicho, una vez lo permití. Sí, al principio, allá en la vieja Radio Holanda y en televisión en el año 70. Y lo hicimos, lo pescamos. Eran libres los dos, pero igual. Y me reuní con el equipo de producción, que fueron luego periodistas muy, muy famosos en nuestro país. Y les dije, muchachos, esto no lo hacemos más. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Cuando viste el informe? No, no me gustó, no me gustó. Es andar persiguiendo a una pareja, en la noche, no, no. No me gustó. Me gustaría mostrarte algo, me gustaría preguntarte si vos sentís que cuando esto pasó vos, a lo mejor de un modo involuntario, te excediste o no. Mirá lo que nos dijo nosotros Roberto Piazza cuando estuvo en el programa. Nos dimos la mano, él se emocionó, yo también. Le dije cosas como si fuese mi padre en ese momento. Y fue buena la experiencia de la reconciliación, porque en el momento que él me atacó a mí, yo sentí que mi padre me estaba atacando. Y fue muy feo para mí. Ahí Roberto, como que reconocía que tus dichos lo habían lastimado mucho. Claro, ahí está. Mis dichos no fueron hirientes o algo de estilo. Fueron puntuales. No te van a reproducir las palabras, pero fui muy medido. Él se sintió muy mal y sus dichos sí fueron brutales. Pero él se excedió porque tomó muy mal lo que recibió. Entonces llegamos a un acuerdo porque era absurdo y además yo lo aprecio y él me aprecia. Hasta el punto que la editorial Planeta me llamó después pidiéndome si por favor podía presentar el libro. Y dije, ¿cómo no? Encantado. No sé, hijo, si las cosas son muy grandes no te podés apoyar en nada ni en nadie. ¿Y qué? Si las cosas son medianamente complicadas. Ahí viene mi machismo, ¿ves? ¿Por qué? Porque si viene complicada, apoyarme en mi mujer puede ser que la amargue o la entristezca. Entonces prefiero comérmela. En realidad eso es como un exceso de protección hacia el otro, ¿no? Parece que cuidas más del otro que de vos mismo, que de tu propio dolor emocional. Eso es verdad. Es por eso que me he comido siempre las uñas. Ahora, hace tantos años que no, que no me como las uñas, pero me como los dedos. ¿Sos ansioso? Sí. Trato de controlarlo ahora. Hace unos años descubrí que soy ansioso, entonces desde entonces trato de controlarlo. Si vos tuvieras que transmitirle alguna característica tuya a Álvaro, que vos dijeras, me gustaría que esto sí tuviera de mí y que esto no lo tuviera de mí. ¿Qué elegirías? Trataría que no fuera tan ansioso. Trataría que sea tan tenaz como yo siempre he sido. Tan inquieto por saber y por aprender como siempre fui. Y yo creo que muchas cosas mías las tiene. Y algunas otras, felizmente, las tiene de la madre. Bueno, Lucho, ha caído el último granito de arena. Hasta acá llegamos. En minutos. El licenciado Gabriel Rolón hará la devolución de esta entrevista. Y Lucho Avilés volverá sobre uno de los temas que más lo preocupan. Y la muerte porque es inexorable. Tenemos que tener conciencia que desde que nacemos estamos caminando hacia ella.